Bueno, buenos días. Acá estamos desde la Universidad de la República compartiendo lo que es la oferta educativa en todo el país. Más de 150 carreras universitarias que están desplegadas en los diferentes centros universitarios regionales. Y desde Tacuarembó, contentas y contentos de poder difundir esta propuesta que en Tacuarembó tiene nueve carreras completas. Y simultáneamente estuvimos en Montevideo, en la Universidad de Puertas Abiertas, compartiendo también lo que es la oferta. Estuvimos en la Expo de Artigas también y contentos de estar acá en Tacuarembó, en la Expo Educa, compartiendo lo que son las carreras universitarias de Tacuarembó y de la región. Además, las posibilidades que tienen los estudiantes para hacer esta movilidad, decidir, bueno, elegir la vocación y no importa en dónde esté esta oferta, porque, bueno, la UDELAR tiene apoyo económico con becas universitarias de alojamiento, de transporte y muchísimas oportunidades. Así que alentamos a los estudiantes a seguir su vocación, más allá del departamento donde esté la carrera. Y, bueno, alentarles a estudiar. César González, Polo Tecnológico. Buenas tardes. Oye, perdón, digo, bueno, la idea un poco estamos representando lo que es la educación técnica profesional a través de UTU. Y hoy estamos acá todas las instituciones, tanto el Polo Tecnológico para las carreras terciarias, como la Escuela Técnica Superior y la Escuela Agraria. Un poco la idea es, bueno, proponer a la comunidad qué tipo de carrera vamos a tener para el 2025. Así que la idea es esa para hoy. Bueno, esperamos a todos que nos acompañen. Valeria, escribanos por parte del secundario. Secundario, sí. Estamos con un equipo que formamos del Liceo 1, Liceo 2 y Liceo 4, con la propuesta educativa 2025. La propuesta la trabajaron y la elaboraron y la están representando los chiquilines allí, de las tres instituciones. Y también tenemos la parte del Liceo 4 de talleres allí para explicar y eso nos parece que está bueno. Y a la vez aclara parte de la transformación educativa cómo va a ser el año que viene, primero, segundo y tercero de EMS. Alison Núñez y Alison Techera, Centro de Lenguas. Buenos días. Venimos representando el Centro de Lenguas Extranjeras. Es nuestra primera experiencia en Expo Educa. Somos una institución que promovemos cursos de portugués, francés e italiano de forma gratuita, para estudiantes de primaria, de sexto año de primaria y de secundaria. Y bueno, acá tenemos un estudiante que les va a contar un poquito de la experiencia. Yo soy estudiante de portugués, también hice italiano y lenguaje de señas. La verdad que es una oportunidad muy linda para los chiquilines y que se animen a venir a las clases porque es muy lindo, también se aprende de la cultura, de la música y hay actividades didácticas. Muy te obrigado. Estamos. Ana Rodríguez, el gusto de saludarte. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros estamos representando a la institución SECAP que este año se instaló acá en Tacuarembó. Estamos trabajando con estudiantes de 14 a 20 años que están un poquito desvinculados de la educación. El propósito es apoyarlos, incentivarlos a que puedan seguir y terminar ciclo básico y seguir alguna carrera. Estamos este año trabajando con juegos con propósitos, por eso el stand se trata de muchos juegos y estamos con artes visuales también. Muy bien, seguimos con Noelia Freitas Dinau. Buenos días. Bueno, otra vez, otro año en la Expo Duca participando a los dos centros juveniles, tanto Ñandé en la ciudad de Tacuarembó como Curtina también, está con su centro juvenil en SP. Y bueno, tengo una propuesta bien interesante para adolescentes entre 12 y 17 años. Y bueno, los que quieran acompañarnos vamos a estar por acá entregando folletería, difusión de lo que son los talleres que se dan en ambos centros juveniles. Así que bueno, los esperamos y gracias también a ustedes por siempre estar... Muy bien, aquí con Valenzuela de... Liceo Militar de Alenso Norte, buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos un stand donde se expone la presencia de dos alumnos pertenecientes al curso de sexto. Ellos les van a explicar más o menos las condiciones que tienen que tener para el ingreso, que tienen que tener tercer año de ciclo básico aprobado. Eso siempre enfocado en nuestro liceo, hacia la disciplina principalmente y la educación siempre es lo que siempre va a llevarse adelante de nuestros jóvenes. Nuestras puertas siempre van a estar abiertas hacia todos los alumnos que quieran concurrir. Muy bien, seguimos. Carlos Samaral. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros es un gusto otra vez participar de la integración educativa con lo que es como año a año se viene realizando la Expo Duca en Tacuarembó y en este caso centrada especialmente en los cursos de nivel superior y en cursos de nivel terciario, universitario y también otras propuestas educativas formales y no formales en el departamento porque es el objetivo de esta comisión poder difundir al máximo para que los chiquilines que están cursando hoy en las diferentes instituciones, liceos y escuelas técnicas o polos educativos vean las posibilidades de su continuidad educativa con la importancia que tiene para toda la educación. Así que bueno, muchas gracias por venir una vez más y poder difundir este tipo de actividades que son importantísimas para el departamento. Y Loreley, también difundiendo los talleres de Casa de la Cultura. Sí, exactamente, difundiendo los talleres de acá y bueno, agradecerles a todas las instituciones que estén acá en la Casa de la Cultura y elegirnos por primera vez acá y bueno, le agradecemos a todos. Que vengan hasta las 16 horas, estamos compartiendo con todos. Verónica y Nefop también está presente. Sí, muchas gracias por el espacio. Los invitamos a los usuarios y a los chiquilines que se acerquen a nuestro stand para ver las soluciones formativas que tenemos disponibles para mayores de 18 años, pero realmente tenemos muchas soluciones variadas, tanto de oficio como habilidades digitales para la empleabilidad, para los chiquilines que recién comienzan. También tenemos talleres para cuando recién comienzan y bueno, cómo armo mi currículum, cómo puedo en esa primera etapa fortalecer todas mis habilidades e incluirlas en el currículum también, una buena presentación. Cuando tengo la entrevista laboral, cómo me presento, cuál es la postura. Ya iré un poco preparado, así que bueno, tenemos varias soluciones formativas y varios cursos totalmente gratuitos, sin costo, financiados. Así que los invitamos a que se acerquen para conocernos un poquito más. Muchas gracias.